Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión. Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer. Y hoy vamos a comenzar a profundizar en una serie de programas sobre el tesoro de la Palabra de Dios en los padres de la Iglesia. Un tema que ya hemos tratado en estos programas al principio cuando comenzamos a realizar esta serie de programas. Tratamos con ustedes el programa sobre la exégesis de los padres de la Iglesia. Hoy vamos a hablar concretamente de la Palabra. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, ese tesoro que encierra la Palabra de Dios en los padres de la Iglesia. Comenzando por la Escritura. La lectura y el comentario de las Escrituras fue la base desde la cual los padres desarrollaron su ciencia teológica, su hermenéutica, su interpretación, y practicaban lo que se denomina hoy exégesis espiritual o lectura espiritual de las Sagradas Escrituras. Aunque hay diferencia de autor, los modos de interpretación van cambiando con las épocas y presentan diferencias entre las escuelas teológicas, especialmente entre la escuela alejandrina y la escuela antioquena. La escuela alejandrina, la exégesis de la escuela alejandrina, suele apoyarse más en la alegoría y en la tipología. Mientras que la escuela antioquena practicaba una interpretación de las Escrituras que privilegiaba la interpretación literal e histórica. Henry de Lubac, uno de los grandes teólogos del siglo XX francés, quien fue un gran estudioso de la exégesis antigua, patrística y medieval, ofreció importantes contribuciones a la teología y fundamentalmente a la teología de su tiempo, afirmando que la riqueza de la comprensión de la Escritura que encontramos en los padres se apoya en una connaturalidad espiritual con ellos. Los padres están convencidos de que quien lee e interpreta las Escrituras debe estar inspirado por el mismo Espíritu Santo que asistió a la geógrafo. El Espíritu que inspiró la composición de las Escrituras es el mismo que ayuda a comprenderla, tanto ayer como hoy. Y esta convicción constituye la raíz patrística, como dice Orígenes. Quien proclama la palabra de Dios debe hacerlo con la misma inspiración con que fue escrita. Los padres no tenían los métodos críticos y científicos que poseemos hoy para la exégesis, pero tenían en cambio esta connaturalidad que se constituía en su modo propio de leer las Escrituras. Nuestra época, que es una época más científica y racional, hasta racionalista podíamos decir, mientras que la de los padres, la antigüedad cristiana, era más contemplativa. No se separaba la teología de lo que hoy llamamos dogmática, de la teología espiritual, ni la exégesis bíblica. Todo era ciencia de Dios, sabiduría de Dios. La finalidad de aproximarnos al modo patrístico de leer las Escrituras no es para aplicarlo sin más hoy, imitándolo externamente, pues no podemos transponer de manera simplista su manera de leer las Escrituras a nuestro tiempo. Pues decía el mismo Henry de Lubbock, ellos son testigos de una primavera, de una adolescencia, y esto es un privilegio de ellos, de los padres. En compensación, por nuestra parte, a nosotros nos toca hacer la edad de la madurez. Lo que se intenta proponer a continuación es dar a conocer y comprender el valor de esta lectura espiritual de la Escritura, cómo ayuda para algunos los problemas y desafíos que tiene la teología y el cristiano hoy. Cómo la interpretación de las Escrituras que hicieron los padres de la iglesia en aquel tiempo pueden ser pistas de solución para problemas que tenemos nosotros hoy. Para analizar la experiencia de la Escritura que tenían los padres, la vamos a ver en cuatro puntos fundamentales. La búsqueda del misterio de Dios en las Escrituras, las características de la lectura espiritual de las Escrituras, la analogía entre Escritura y Encarnación, pues Cristo es el principio clave para la interpretación. Y se concluye proponiendo brevemente algunas luces para el quehacer teológico hoy. En primer lugar, buscar en la Escritura el acceso al misterio. San Jerónimo decía que cuando oras, hablas tu esposo. Cuando lees, te habla a ti el esposo. El esposo es Cristo, la esposa es la iglesia. Y esta frase puede servir como punto de partida para ilustrar el método del que venimos hablando. En efecto, los padres tenían una relación inicial única con las Escrituras. Sabían leerla escudriñando con paciencia su misterio. Quizás porque sentían todavía los ecos de la predicación de los apóstoles. Leían en el seno de sus comunidades vivas de fe la palabra. Y en todo caso la consideraban palabra viva de Dios. Fuente de incesante de agua que calmaba la sed de los corazones. Gregorio de Niza nos invita en sus propias palabras a escudriñar la Escritura con esmero, esfuerzo y adiestramiento. Análogo a lo de los atletas que se esfuerzan por competir dignamente, citamos. Ciertamente uno, por más que exagerara, no podría expresar dignamente con la palabra cuánta fatiga supone recorrer este texto. Quienes compiten y se adiestran para alcanzar pensamientos firmes, se han de empeñar a fin de que el discurso no sea erróneo, sino que se preserve una inteligencia recta y verdadera en toda la complejidad del pensamiento. Sin embargo, ya que también esto es precepto del Señor, escudriñar las Escrituras es totalmente necesario, aunque nuestra inteligencia siguiendo la verdad no alcance la grandeza de los pensamientos, que de ningún modo ella descuide el mandamiento del Señor y que se empeñe en el discurso con todas sus fuerzas. Escudriñemos, por tanto, el texto propuesto cuanto podamos, pues seguramente quien ha dado el mandamiento de escudriñar las Escrituras también dará la fuerza para esto, como está escrito. El Señor dará la palabra con mucho poder a los que evangelizan. Según estas palabras, el cristiano debe poner su máximo empeño recordando que no queda abandonado a su fuerza para descruñar el texto sagrado, sino que cuenta también con la fuerza y el poder del Señor. San Agustín, por su parte, comenta, Los que leen inconsideradamente se engañan en muchos y polifacéticos pasajes oscuros y ambiguos, sintiendo una cosa por otra, y en algunos lugares no encuentran una interpretación, aún sospechando que sea incierta. Si es de oscura la espesa niebla con que te están rodeando ciertos pasajes, no dudo que todo esto ha sido dispuesto por la providencia divina para quebrantar la soberbia con el trabajo y para apartar el destén del entendimiento, el cual no pocas veces estima muy poco las cosas que entiende con facilidad. Ciertos pasajes de la Escritura están rodeados de una espesa niebla y en ello puede haberse una disposición de la providencia para invitar a la humildad, para empeñarse en una búsqueda activa que permita desentreñar los signos para conocer cuánto Dios ha querido en ello comunicarse a los hombres, cuánto Dios ha querido darse a conocer a través de la palabra encarnada. Los padres como nosotros experimentamos a veces cierto desconcierto al leer las Escrituras, en especial algunos pasajes del Antiguo Testamento. ¿Cómo acercarse a estos textos? ¿Qué debemos ir buscando en ellos? ¿Podemos reconocer la riqueza de los textos del Antiguo Testamento que nos informan sobre el pasado, que nos ayudan a conocer la religión de Israel? Vamos a seguir profundizando en este tema, hermanos y hermanas, en el próximo segmento. No se separen de su televisor, que volvemos inmediatamente. Los padres de la iglesia y la televisión, hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer, por Televida, el canal de la familia, y hemos comenzado con todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas, a desarrollar el tema del tesoro de la palabra, de la Sagrada Escritura, cómo los padres interpretaban, cuál era el aprecio que ellos tenían a la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios era iluminación, y era guía constante, no solo para la pastoral, sino para su propia vida. Cómo los padres experimentaban cierto desconcierto con algunos textos ambiguos y oscuros que existían en el Nuevo Testamento. Podemos encontrar belleza en sus oraciones, reconocer el valor universal de sus oraciones, y sobre todo reconocer el valor universal de muchas de las normas que ellos establecieron. Pero los padres van a estos textos en busca de algo más. Los mencionados, esto no es suficiente para ellos, ya que si alguien, por ejemplo, aduce el caso de la hija de Lot, que parecen contrariamente a la ley de Dios, haber copulado con su padre, a las dos mujeres de Abraham, a las dos hermanas que tuvieron casada con Jacob, o a las dos criadas quienes aumentaron el número de sus hijos, ¿qué otra respuesta podría ofrecérsele? Sino que estos eran ciertos misterios y formas de cosas espirituales que somos ignorantes de qué naturaleza son. Incluso cuando leemos sobre la construcción del tabernáculo, consideramos cierto que la descripción es descrita con figuras de ciertas cosas ocultas, pero adaptar esta a sus normas apropiadas y abrir y discutir cada punto individual, pienso que es sumamente difícil, por no decir imposible. Que esta descripción, sin embargo, esté llena de misterio, no escapa ni al entendimiento común, pero toda la parte de los misterios, la narrativa relacionada con los matrimonios, con el engendramiento de hijos, o las batallas de clases diferentes, o cualquier otra historia, ¿qué otra cosa además se puede suponer salvo bajo formas y figuras de cosas ocultas y sagradas? Si se buscara el conocimiento divino, como debería ser en espíritu religioso y santo, y con la esperanza de que muchos puntos serán abiertos para la revelación de Dios, ya que el sentido humano son ellos sumamente difíciles y oscuros, entonces quizás quien busca de esta manera encontrará lo que es permitido descubrir. Esto sostiene orígenes en su tratado de los principios. Los padres pudieron, mediante su interpretación espiritual, apropiarse de los textos del Antiguo Testamento a su experiencia cristiana, asumiendolo como escritura sagrada que completaba la revelación cristiana, porque la preanunciaba y permitía comprenderla con mayor profundidad. Al buscar el sentido espiritual, pudieron abrir toda la escritura a la comprensión cristiana y hacerla vigente según el nuevo horizonte de su fe. Notemos que esa interpretación puede llamarse espiritual en un sentido fuerte, es decir, no es espiritual en cuanto a meditación edificante de las Sagradas Escrituras, sino que se refiere a espiritual en cuanto a que busca acceder a la intención más profunda de la revelación de la Palabra en las Sagradas Escrituras. Es una lectura que intenta ir más allá del estudio de la Palabra con categorías puramente humanas, porque busca sondear la profundidad que se esconde bajo la superficie. Intenta descubrir el centro misterioso en tono al cual todo rota, acceder al misterio cristiano al que todo apunta. Orígenes, uno de los autores que más teorizó sobre esta lectura espiritual y más abundantemente la práctico, explica la necesidad de buscar tras las palabras, intentando acceder a los misterios, las cosas divinas. Entonces, finalmente, que las Escrituras han sido escritas por el Espíritu de Dios y tienen un significado, no solo el que es evidente a primera vista, sino también otro que se escapa al conocimiento de la mayoría de las personas. Porque aquellas palabras que están escritas son la forma de ciertos misterios y las imágenes son las cosas divinas. Respecto a lo cual hay una opinión universal en toda la iglesia, que la ley entera es verdaderamente espiritual, pero que el significado espiritual que la ley encierra no es conocido a todos, sino únicamente a aquellos a quienes se le ha concedido la gracia del Espíritu Santo en las palabras de sabiduría y de conocimiento. Para los padres, la verdadera comprensión de la Escritura no se agotaba en comprender los hechos o las palabras, sino que se daba cuando la palabra alcanzaba su fin y sentido último, hacer encontrar al ser humano con Dios. En su interpretación de la Escritura, los pastores partían el pan de la palabra para los fieles, junto con el pan eucarístico, para ayudarlo a acceder a los misterios revelados por Dios en el texto sagrado antes de participar en la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Otro de los puntos fundamentales del tesoro de la Escritura en los padres de la iglesia es una lectura espiritual de las sagradas Escrituras. Pasemos a enumerar algunas características de la lectura espiritual de la Escritura propia de los padres de la iglesia. Primero, es espiritual porque viene en especial del Espíritu Santo. Es cierto que también el sentido literal viene de él, puesto que en realidad todo el sentido de la Escritura es inspirado. Pero el sentido literal no agota la intención del Espíritu. El sentido espiritual no es dado por el autor humano, sino que es el sentido enseñado por el Espíritu de la verdad, el Espíritu de Cristo. Es el sentido que relaciona al creyente con Cristo, al que se accede en el Espíritu. No tanto ni en el primer lugar por métodos científicos. En las palabras de origen necesitamos la razón de la aprehensión errónea de todos estos puntos de parte de quienes hemos mencionado arriba, los judíos. No es otra cosa que la Escritura Santa no es entendida por ello según su sentido espiritual, sino según su significado literal. Por lo tanto, procuremos, en la medida en que nuestra moderada capacidad lo permitirá, indicar a los que creen que las Escrituras Santas no son composiciones humanas, sino que han sido escritas por inspiración del Espíritu Santo y que se nos han transmitido y confiado por la voluntad de Dios Padre y por su unigénito Hijo Jesucristo. Lo que nos parece a nosotros, como observamos, las cosas por medio de un modo correcto de entendimiento que es el modelo y la disciplina que se nos ha entregado, que nos han entregado los apóstoles por Jesucristo, las que ellos nos transmitieron en sucesión a su posteridad, los maestros de la Iglesia Santa. El segundo elemento a tomar en cuenta es en referencia a lo anterior, los frutos de la lectura espiritual de la Escritura no son plenamente objetivables ni reproducibles. Con el sentido espiritual se apunta hacia la teología, la ciencia de Dios, y no a la tecnología, la tecne es el arte, el oficio, la técnica. Y para entender con el debido respeto el misterio insondable de Dios, percibir su voz misma en el texto, se trata de hacer ciencia de Dios basado en el hecho de que, al pronunciar la palabra de Dios, ha querido hacer el ser humano su interlocutor. Vamos a profundizar en este tema, hermanos y hermanas y hermanas, en los siguientes programas. Que el Señor le bendiga, le colme de gracia y le llene de su ternura. Gracias. Gracias por ver el video.